Vamos a hablar y confirmar que obviamente esto se trató de un homicidio, de una muerte violenta, de una mujer cuya causa de muerte sería la asfixia, porque no solo esta persona estaba envuelta en una frazada, sino también que su cabeza estaba envuelta en una bolsa de nylon. Y por supuesto que la teoría indica que descartaron el cuerpo de la víctima en este lugar, que la mataron en una casa, tal vez en otro lugar, todavía la policía está trabajando en ese punto, pero este es el lugar donde descartaron el cuerpo de la víctima de una mujer de entre 25 a 30 años que fue asesinada. No presenta ningún tipo de herida de arma blanca, de arma de fuego, ni golpes aparentes. Por supuesto la autopsia va a confirmar todo esto, pero en primera instancia la asfixia sería la causa de la muerte y la data de la muerte, es decir, cuándo ocurrió el asesinato, data de varios días, dicen, todavía no sabemos. Y atención, atención, porque pueden, no descartan, no descartan un allanamiento, un procedimiento en las próximas horas en una casa de esta cuadra, que podría tener vinculación con la víctima. No estoy diciendo que ella vivía en esa casa donde posiblemente pueden llegar a allanar, pero van a hacer un procedimiento que puede tener ese domicilio relación con esta muerte. La mujer que estaba vestida bien, o sea, esto también lo aclaro para justamente descartar la teoría de una persona indigente, de una persona en situación de calle, estaba bien vestida, estaba con calzas negras, un buzo también color negro, zapatillas blancas, estaba haceada, estaba limpia, la desnudaron, por supuesto, el cuerpo desnudo, estuvieron trabajando sobre él y estaba bien el cuerpo, más allá de que no tenía ninguna herida, no aparentaba ser de una persona en situación de calle, es decir, que están ahora confirmando que fue asesinada en un lugar y lo descartaron acá, evidentemente, si hay un domicilio que pueda tener relación con esta persona o por lo menos con la muerte, estamos hablando más allá de todo, de un mensaje también, ¿no? Absolutamente.